Más de unos 30 minutos. Si no, desmadre ya y luego esto desmayamos. Pero para ver dónde está el bañero. Iglesias, no sabemos dónde está. O sea, no hablamos con los chicos. Sí, verdad, ahí ya en el menino. Ya, viste que Mosquito viajó. Sí vimos que se fue. Sí vi que se fue con Orson. Decepcionante. Sí, yo ahora están vivos. Ah, yo ahora también está en vivo. Sí. Ah. Hay que ver qué se hace. ¿Te vas a perder el cumpleaños de Ariane? No lo sé. A lo mejor y no alcanzo a llegar para su cumpleaños. Oye, sí, tú has hecho el despliegue en el domingo. No, yo era el niño que estaba mirando y que no me hagan el trago. Mira, vamos a... Vamos a leer DMs de MyWolf. Marcelino, no me es para que le haga otro chupón. Mira, le dicen a MyWolf, tuve la gran oportunidad y casualidad de verte hoy. Fue tan solo segundos y me sentí incapaz de saludarte. Me siento un poco mal por no... Los últimos días han sido unos días pesados y fuertes, pero... Pero pues igual quería venir a saludarnos un cuate. Tres segundos. Uno, dos, tres. Ay, la magia de ese... Gracias por esos beats. Llama a Ferchis. Tienes tan mierda, güey. No mames, dice por acá. Te com... Mira, 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 mira. Dice que te como entero, my Melo98. La traición. Disparos al corazón. Disparos al corazón. ¿Qué le hiciste, Julián? ¿A qué? A Melo para que esté así. A Melo. Usas cosas. Todo de noche. Llama a Ferchis. ¿Cómo llama a Ferchis? ¿Tú tienes el número de Fer? No. ¿Tú tienes el número de Fer? No. Que Eduardo dijo por el motivo de que estaba aquí. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Pues yo luego lo cuento. Nadie tiene el número de Fer. Inglés. Sería decirle a May que me preste su celular y la llama. Sí. Pero debe estar ocupada. Pues no sé. ¿Alguien que le diga? Melo. 10 días para el cumpleaños de Fer. Que. Una copia de ese día, ¿no? Guapa. Ah, sí, no. ¿Tienen perfis ya? No, 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 papi. No los muestro de gratis. Yo ya le tomé unas fotos. ¿A mis pies? ¿Cuándo? Ahorita la voy a vender. ¿En serio, Julián? Julián le tomó fotos a mis pies. Uno nunca sabe cuándo necesite dinerito. Esa chica es muy tranquilita. O sea, que la estás llevando a un límite. ¿Quién es? Se llama VIP. ¿VIP? Con dos pequeños. VIP. 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 Ve el video de Fede. 20 subs y espaldas. ¿De qué la espalda? También. Ahí tú me banean, pero que ya se va a cerrar el mes. Necesito cerrar el mes potente. ¿Cómo que Fede se casa con... Es fácil que cerramos el mes. Hoy es día de donaciones. Hoy es día de donaciones. Así que... Ok. ¿Qué es eso? Con las dos cosas. Oye, ¿está bien? A ver, Juan. Sí, yo te puedo ir. Espérate. 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 ¿Tengo un marzo de copia de mí? Oye... ¿Fede? Ah, no. Ven, aquí nos di tan veloz. Tienes que activar el... 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 ¿Por qué no hay esta copo de otra? Que no me lo he quitado desde que... Es que llegamos a hacer... O sea, que vamos y... Y comimos y... Y nos pide. O sea, no están acá, pero yo les estoy tocando los pez años. Julián. Julián. Mira, pues allá hay que... En el caso de Jan que le come a... Maybol, que acá viene el... Que me come a... Que como que quiere el frío. ¿Frio de tres? No. De cuatro. ¿Y eso todo tiene dos? Acá tengo una malla. Gracias. ¿Y lo que? Del octavo. ¿Dónde se tole? No. Y el tapón. ¿Y otro más bien? No, yo no lo digo bien. No lo entendió. ¿Esto no lo dejaste en un sitio? ¿Y el tapón un triángulo? ¿Tú? Sí. Y el tapón adentro. ¿Y el tapón? Y el tapón un rosa. ¿Y doble los tapones? ¿Qué? ¿Dóble los tapones? ¿En las copinas? Sí. Pero yo me quedo dormido porque tengo problemas para sentir. ¿200 dólares por la foto de los pies de Jan? ¿Más? ¿O estoy para que tenga que ir para la emolación? Yo soy una persona muy cumplida. ¿Tú me hiciste la revista? ¿De dónde? 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 Ah, ¿te mató? ¿O qué? ¿Quiere abusar? Quiero escuchar.